Un día después de la elección presidencial de Uruguay, los ciudadanos opinan sobre los resultados. La votación del domingo definió que habrá un balotaje el 24 de noviembre entre el opositor de izquierda Yamandú Orsi, del Frente Amplio, y el oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, del Partido Nacional. La disputa se anticipa reñida, dado que Delgado cuenta con el respaldo de una coalición oficialista, que podría ayudarle a cerrar la brecha con Orsi, que recogió el domingo 43,9% de los votos frente a 26,7% de su rival. El Frente Amplio de Orsi fue la fuerza más votada, pero el Partido Nacional tiene alianzas con otras bancadas. Hubiera deseado en primera vuelta que ganara el Frente Amplio, pero vamos a ver, vamos a seguir tratando de convencer a las personas, a la gente, y que no, estos gobiernos de coalición no nos han resultado. Yo, para mí está bien el balotaje, está bien, sí, no soy, no soy del Frente Amplio, pero está, no, para mí el balotaje está bien, estuvo bien, fue lo que el pueblo quiso y listo. Aunque prevén una batalla dura, los analistas destacan que, a diferencia de otros países donde hay una fuerte polarización, en Uruguay hay instituciones fuertes y consensos básicos respecto a la democracia y las políticas económicas.